Soñadores de la vida, siempre convencidas Que había atropellado a una persona por manejar intoxicado Esa persona murió Y es que yo no entiendo cómo es posible que mi amigo después de todo lo que pasó Este volviendo a meterse cocaína, no entiendo Anoche que lo vi me di cuenta que andaba mal Ya no sé qué hacer doctora, ya no sé No quiero que mi mejor amigo vaya a acabar mal por la cocaína Y sé que va a acabar mal si no la deja ¿Qué hago doctora? ¿Qué hago? Quiero decirte que... Que tu mami estuvo ayer aquí ¿Mi mamá? ¿Y qué te dijo? Me pidió que no te volviera a ver ¡Ay! ¡Qué mala onda! ¡Me choca! ¡Borrezco que se metan en mi vida! Yo le dije que te amaba Y que te amaba con toda mi alma La baja autoestima no creo Porque Manuel es un chavo muy apuesto, de buen carácter Seguro de sí mismo Aunque tiene un problema ¿Cuál es? Manuel está enamorado de Jacqueline La ama con locura desde hace mucho tiempo Pero ella no lo pela porque esté enamorada del maestro José Luis Fernanda ¿Qué le pasa? Fernanda, ¿se siente mal? Quiere que llame a alguien ¿Está usted bien? Fernanda Hija Bueno, pues A partir de este momento Ya podemos vivir aquí ¿Qué ironías tiene la vida? Emilia se va a venir a vivir aquí Casi, casi se vuelve vecina de mis papás ¿Qué pasa, Rosita? Beto, ¿qué crees? Hay un remedio para lo que tú tienes Ya conseguí a un doctor muy bueno Es un especialista en esos tratamientos Y pues yo creo que te puedo recetar algo No sé, el famoso Viagra ¿Has oído hablar de él, no? Está bien, Rosita Voy a ir a ver al doctor Pero nada más porque tú me lo pides Te felicito, David Es la primera vez que el patrón te confía una transacción Buena hora, cubano Te digo la verdad Ya era hora He estado esperando esta oportunidad desde hace mucho tiempo Pues ojalá que todo salga bien Escobar es muy especial Todo va a salir bien, Juárez Todo va a salir bien Ya está lista la avioneta Ya cargamos la mercancía Todo está listo, jefe Ya lo saben En cuanto dé la orden Empiezan a disparar Es muy importante que nos quedemos con la mercancía Y recuperemos el dinero La sorpresa que se va a llevar Eugenio de la Peña